¡Sale! ¡Sale! Tantas vueltas en la cama Solo en la madrugada ¡A mí te loco! ¡Vuélvete! 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 ¡Cantando yo te esperaré! ¡Vuélvete! 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 ¡Cantando yo te esperaré! ¡Vuélvete! La noche no pude dormir Y compuse esta canción Espero que vuelvas a mí Antes de que caiga el sol Amada Ya son las diez de la mañana Di tantas vueltas en la cama ¡Ay! ¡Saca! Saca! 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 Sácame, sácame, la duda por la cual lloré Sácame, 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 la duda por la cual lloré Vuelve, vuélvete, 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 cantando yo te esperaré Sácame, 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 la duda por la cual lloré Vuelve, vuélvete, 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 cantando yo te esperaré